Música Ahora que además Vila de Can se está creciendo mucho, pues queríamos continuar estando aquí para los próximos 18 años, entonces teníamos que prepararnos para justamente ese futuro y entonces hemos reformado los dos hoteles. Y entonces darles las identidades de marca propias de lo que es la marca a día de hoy, en Ibis Budget, muy orientada al deporte, con lo cual buscar sobre todo grupos deportivos y luego en Ibis darle ese toque que va alrededor de la música. Entonces esperamos hacer muchas animaciones, conciertos, de los que se beneficiarán también nuestros clientes de Ibis Budget. Y entonces en Ibis también teníamos esa idea de hacer una reforma que fuera sostenible a largo plazo. Es una ciudad que está atraiendo muchas personas. Los hoteles son un servicio muy importante para la ciudad, porque, primero, para las empresas que venen, son muchas empresas multinacionales que trabajan alrededor del mundo, por lo que tienen visitas alrededor del mundo y alrededor de España continuamente. Y, por otra parte, también la proximidad de Vila de Can se en Barcelona nos da muchas posibilidades para generar un potencial turístico. Esta va a ser una de las primeras apostas de la ciudad a nivel hoteler y lo que es importante es la continuación de esta apuesta con una inversión importante para remodelar el hotel también y para hablar con la ciudad para ver qué sinergias podemos tener y qué elementos podemos trabajar conjuntamente. ¡Suscríbete al canal!